La madre del cortero. Así que esta es la pinta que tienen estos edificios de cerca. Son la hostia de altos. Qué bueno, ¿qué pasó aquí? Bombardearon a lo bestia a los alrededores de las zonas de cuarentena, con la esperanza de cargarse a todos los infectados o fíjidos. ¿Funcionó? La tierra. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos a salir? Por el momento. ¡Vamos! Bueno, ahí está el ayuntamiento. Sí, tenemos que rodear esto. ¿Esta es la zona del centro? Lo era. Ahora es invierno gigante. Por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo han desmembrado. Sí. No lleva mucho muerto. Eso es malo. Sí, es posible. No nos entretenemos. No. 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 ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección. ¿Entonces? ¿Ciegos? Más o menos. Ven con el sonido. ¿Como topos? Sí. Sí, sí. Escóndete. Así es. El edificio parece que va a venirse abajo. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. Échame una mano con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? No hay de qué. Busquemos suministros. ¡Mierda! ¡Ha sido intenso! Desde luego. Toma. Cúrate. ¡Mierda! 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 ¡Vale! 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 Nuestra salida, por los andamios. 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 Narguémonos de aquí. Nuestra salida, por los andamios. 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no.